¿Esperando que se haga justicia por Facundo? Sí, la verdad que sí. Esperemos que lo que se haga sea justo y tener un poco de paz con la sentencia que se dicte hoy. ¿Cómo vivieron este proceso? La verdad que duro, porque no vamos a tener de vuelta Facundo solo esperar que la justicia haga lo que tiene que hacer. ¿Cómo vio que actuaron los fiscales, los abogados defensores? Fue un poco complicada la causa. El primer abogado nos frenó un poco la investigación. Fue una investigación media trunca porque no se pudo apelar en primeras instancias antes de la elevación a juicio. El doctor Pablo Lamoglia. Y la investigación del fiscal dejó mucho que desear porque fue una investigación muy mala, nada en concreto. No se pudo hacer todo lo que se tenía que hacer. No pidió cámaras, no quiso investigar donde tenía que investigar. No fue nada sencillo. Todo lo que se investigó fue por parte de la familia, policía, DDI, el fiscal también, un desastre. Vamos a ver ahora en esta segunda instancia para buscar al que manejaba la moto, a ver si tenemos alguna posibilidad de que sea algo más frustrífero. ¿Qué fue lo que le planteó al fiscal? Nada, él no quería investigar nada. Él estaba seguro de que fue un robo y se quería quedar con eso, mientras que había toda una cosa anterior, porque a Facundo le robaron una primer moto, Facundo llegó a la casa de los delincuentes y ellos no quisieron investigar eso, porque pertenecían a gente pesada, que se dedicaba a venta de drogas, robos de motos, de autos, y no quisieron investigar lo que realmente tenían que investigar. ¿Eran de Itusengol los delincuentes? No, creo que pertenecen a Merlo, porque es una parte cerca de Itusengol, pero pertenece a Merlo. ¿Y después que Facundo dio con ellos en su casa, qué ocurrió posteriormente? Cuando a Facundo le da el GPS, porque él tenía monitor en la moto, bueno, llega ahí, llegaron policías, la gente de Stop Car, y bueno, la policía no quiso pedir allanamientos, los hicieron correr y bueno, pero la gente donde estaba la moto ahí adentro lo vio, o sea, Facundo estuvo en la puerta donde estaba la moto. Posteriormente, ¿cómo continuó el caso? Y bueno, el que estaba ahí adentro se comunicó con Facundo, le dijo que le iba a conseguir la moto, que también lograron desvincularlo de la causa, a Maximiliano Alifraco, y bueno, él fue el intermediario entre los que lo fueron a buscar, sabiendo de que él le decía que le iba a recuperar su moto, y le decía a los compañeros de él, que eran también los que estaban dentro del grupo de él, que Facundo seguía buscando su moto. Y bueno, y lo fueron a buscar, sabían que trabajaba de pedido ya, es fácil ubicarlo, Facundo se compró otra moto, siguió trabajando, y lo fueron a buscar. ¿Fue un ajuste de cuentas? Sí, se podría decir que sí, porque él denunció... O al menos por parte de los delincuentes. Sí, lógico, él tuvo que denunciar su moto y el robo de donde había sucedido todo. Así que bueno, al denunciar el domicilio y todo, lo fueron a buscar. ¿Y hubieron dos personas implicadas, Urbano y Paniagua? Sí, dos personas implicadas, y una, ahora quedó desvinculada, quedó absuelta de la causa, porque no se pudo comprobar que era él el que manejaba la moto. Y Urbano se autoinculpó, dijo que sí, que él le había disparado y que... Qué bueno que fue el autor del hecho. ¿Qué es lo que esperan de ustedes en cuanto a años para darle Urbano? Nosotros pedimos perpetua, sabemos que la justicia no es justa, lamentablemente, acá en esta Argentina, y no perdemos las esperanzas, pero bueno, sea lo que sea, vamos a estar... al lado de la justicia. ¿Después de esto, al menos, podrá descansar? Ya no. Ya no, sin mi hijo, no.